Nuestra periodista Nicolás Cisneros tiene más información sobre la detención del concejal de Soberanía y Libertad Fabián Ciñani. Adelante usted con los detalles, por favor. Buenas tardes, compañeros. Diez y media de la mañana, el concejal de Soberanía y Libertad Fabián Ciñani fue trasladado de celda de la FECC a celdas judiciales para su audiencia cautelar. Veamos el informe. Soy inocente. Siempre lo he dicho y lo diré hasta el final. Yo soy inocente. El fiscal que lleva el caso indica los motivos por los cuales el concejal Fabián Ciñani fue aprendido en la noche de este lunes luego de su declaración. Ronald Chávez afirma que existen riesgos procesales dentro de la investigación. El Ministerio Público solicitará en la audiencia de medidas cautelares la detención domiciliaria para Zignani. Se tienen incluso documentos firmados por el señor Zignani, como también el presidente, en este caso Pedro Suss, con respuesta a la señora María Cruz Medrano, en la cual se evidencia que firma el señor Zignani en cuanto se refiere al favorecimiento. La próxima semana, el exfuncionario Giovanni Gemio deberá presentar su declaración como sindicado. Deberán ser notificados también la esposa del concejal Zignani, María Cruz Medrano, y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que presten su declaración como testigos. A propósito del tema, estamos en compañía del doctor Melgarejo, abogado del concejal Fabián Zignani. El Ministerio Público adelantó que van a solicitar la detención domiciliaria, doctor. Extraoficialmente debe ser eso, porque oficialmente todavía desconocemos nosotros la imputación formal que estuviese presentando el señor fiscal. Me ha personado al juzgado y no he encontrado todavía la imputación presentada al juzgado primero de instrucción cautelar y anticorrupción por el fiscal. Entonces, no le puedo anticipar nada de lo que usted me dice, porque desconozco. Perfecto, muchas gracias, doctor. Como han escuchado, todavía no se conoce por parte de la defensa de Zignani la imputación formal. Es decir, tampoco hay una hora de audiencia, no está fijada. Este es el informe, volvemos a estudios.